Y comerciantes del mercado La Tiendona aseguran que los precios de los productos de la canasta básica siguen elevados. La Defensoría del Consumidor realizó nuevas inspecciones en este centro de abastos. La Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Agricultura descartaron que exista un desabastecimiento de productos de la canasta básica, pese a las afectaciones de los recientes fenómenos climáticos en la región, incluso aseguran que registran una estabilización de precios en algunas de las verduras. Pero ya tomamos las medidas necesarias y pertinentes desde el día 1 de la tormenta julia para que la cosecha sea garantizada. Quiero decirles también que en alguna medida las cosechas que se están comercializando en esta época como frijol son las cosechas del último año y de la primera cosecha del año de este año, quiere decir que desabastecimiento no lo hay. Es así como estos esfuerzos han permitido una relativa estabilidad de precios en muchos de los productos que hoy en día vamos a constatar. Estamos hablando de que hemos detectado esta estabilidad de precios en el tema del chile verde, de la cebolla, también en el tema del tomate, entre otros productos de la canasta básica que sabemos que hay mucho interés de parte de la población. Lo que contrasta con la opinión de los comerciantes del mercado La Tiendona, ya que sostienen que los precios de algunos productos, entre ellos las verduras, continúan siendo elevados. Los precios han subido, se han elevado bastante. ¿Qué productos se han visto afectados por la lluvia? Fíjate que el elote más que todo, pues el elote está afectado, la lechuga también, viene caro, porque anteriormente la lechuga, la caja la conseguí ya, por decirlo así, 9 dólares, hoy está a 14, 15 dólares. La zanahoria también se ha elevado. ¿Qué productos son los que han incrementado de precio? Fíjese que la mayoría de verduras, la mayoría, ahorita nada está barato, ahora todo está caro. Lo que es verdura, lo que es consumo, grano básico, todo, todo está caro. Esta situación afecta al consumidor final, ya que algunas personas dicen que debido al alza constante en los precios, han tenido que limitar sus compras de alimentos. Porque como no tenemos pisto, los afecta. Entonces, nosotros sentimos que no nos abunda el pisto, porque el mismo pisto sacamos con las cosas que compramos. ¿Ha visto que se mantienen caros siempre los productos de la verdura? Sí, está caro. Caro. Todo, la espinaca está cara a 2,50 el rollo, el elote amarillo a 1,50, estos a 1,50, el brócoli los dan a 1,25, ¿verdad? Por otra parte, el presidente de la Defensoría del Consumidor afirmó que el proceso de las importaciones se mantiene de una forma regular, lo que permite que continúen ingresando los productos al país para abastecer todos los mercados. Los reportes que nos está dando por la Dirección General de Aduanas nos indican precisamente un flujo normal también de las importaciones, y esto es un elemento clave para poder siempre mantener abastecido nuestro mercado. De parte de la Defensoría continuará realizando este importante esfuerzo de verificación de cara a poder evitar y frenar cualquier tipo de abuso que se pueda estar cometiendo en el mercado nacional. Según Ricardo Salazar, hasta la fecha se han realizado 112.000 verificaciones a nivel nacional, detectando al menos 75 irregularidades que fueron presentadas ante el Tribunal Sancionador. De estos, 50 casos han sido admitidos y 23 sancionados. Con información de Iliana Leiva, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos.